Nada más por esa vez Reconozco haber actuado mal He cambiado su razón de ser Terminé con su felicidad Nada más por esa vez Me olvidé de su cariño Y he perdido para siempre El amor que yo soñé No sé quién se lo dijo Nada más lo pasó Lo cayó en mis excusas Y ahora lloro su adiós No pensé que tan lejos Ella no iba a saber Y al mirar a otros ojos Nada más por esa vez El amor iba a perder Nada más por esa vez No房 Y nada más por esa vez Pero que sea la última Y como dice ¡Pasión musical! Nada más por esa vez Reconozco haber actuado mal He cambiado su razón de ser Terminé con su felicidad Nada más por esa vez Me olvidé de su cariño Y he perdido para siempre El amor que yo soñé No sé quién se lo dijo Nada más lo pasó Lo que yo en mis excusas Y ahora lloro su adiós No pensé que tan lejos Ella no iba a saber Y al mirar a otros ojos Nada más por esa vez El amor iba a perder Nada más por esa vez No No sé quién se lo dijo Nada más lo pasó Lo que yo en mis excusas Y ahora lloro su adiós No pensé que tan lejos No pensé que tan lejos Ella no iba a saber Y al mirar a otros ojos Nada más por esa vez El amor iba a perder Nada más por esa vez Nada más por esa vez No 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 Gracias por ver el video.